Estamos de regreso ya para prácticamente terminar nuestra emisión de Código 7 este día y tenemos muchas preguntas, muchos temas que quisiéramos tocar con Julieta esta noche. Paulina, nos quedan algunos puntos también pendientes. Sí, por supuesto, y vamos a volver a tocar el asunto de las manifestaciones, porque luego les gusta como colgarse algunos de estos temas que nos duelen, que nos duelen por supuesto a las mujeres y a las mujeres sí nos duelen, porque es una manera de reaccionar, es una manera de decir nos estamos defendiendo. ¿Será necesario que desde las instituciones se dirija un discurso a los hombres? Porque todo va hacia las mujeres y después cuando vino lo que fue la manifestación, lo que estalló y esto fue la otra semana en Ciudad de México y por supuesto en San Luis Potosí también hubo una manifestación en ese sentido. y escuchábamos algunas autoridades que decían, bueno, son provocaciones. Y también del mismo presidente de la República escuchamos estos comentarios de cómo deberían de comportarse, cómo deberían actuar las mujeres. Falta ese discurso más bien hacia los hombres, porque incluso ya durante la mañana, voy a repetir una cuestión que mencioné en la mañana, ya decía, hay quienes en redes sociales afortunadamente han emitido algunos comentarios como el prefiero vivir en ruinas que en un paraíso de mujeres muertas. Entonces, ¿qué tendrían que hacer las instituciones y cómo toman esta actitud de las mujeres? Fíjate que yo creo que en San Luis Potosí las instituciones estamos siempre muy conscientes de cuál es el panorama que vivimos. Creo que no, inclusive no ha pasado lo que en otros estados, ¿no? Donde luego sí se criminaliza por parte incluso de las instituciones este tema. Yo creo que como institución y como área que atiende a las mujeres, yo les diría que es algo que suma, es algo que suma. Necesitamos que lo que nosotros aquí estamos platicando y nosotras también se platique afuera, se platique en las casas, en los hogares donde nos están viendo, empiecen a conocer todo este tema más a fondo, porque mucha también de la criminalización, yo lo he visto en redes sociales, a veces viene de la población en general, en donde se hace un señalamiento frente a estos actos de las jóvenes estudiantes, de las mujeres, de las personas que están saliendo a la calle a decir, hay algo que no nos está gustando, que nos está doliendo, pero también tiene que servir para que la sociedad en general le demos valor a eso. Y si hacemos, y todos lo entendemos de esa manera, creo que vamos a poder tener mejores resultados como sociedad. Y hay otro punto importantísimo. El país a lo largo de los últimos 10 años ha emprendido acciones decididas en el tema de mujeres. Bastará ver cuánto presupuesto a nivel nacional se le ha aportado al tema de mujeres. En lo específico, con la construcción, por ejemplo, de centros de justicia para mujeres, que es un recurso federal. Pero este camino también ha avanzado. Y ahora también hay un recurso desde hace aproximadamente 6 años, que a nivel federal también se está hablando del trabajo de qué tenemos que hacer con los hombres agresores. Porque sí tenemos protocolos de atender a las mujeres, pero para los generadores de violencia urgen acciones. Y si bien en el Estado la Secretaría de Salud ya venía desarrollando trabajo, en este año, en este periodo, se otorgó un recurso, gracias al trabajo que hizo la Secretaría General de Gobierno junto con los servicios de salud, para poder instalar un centro específico para atender la violencia de los hombres. Es algo importantísimo. Y creo que se va a necesitar mucha apertura para que también podamos asumir que tenemos que hacer todo. Hay que intentar todo y hay que hacer todo lo necesario para que nos sume como sociedad. Es el lugar en donde vivimos las mujeres, nuestras hijas, nuestras niñas, y necesitamos empezar a cambiar patrones culturales. Necesitamos empezar a cambiar esas ideas de que los niños a lo público, los hombres a lo público, las mujeres a lo privado. Necesitamos empezar a cambiar esa idea de que el hombre por ser hombre es mejor, es más valioso y es quien toma las decisiones y es al que se le hace el caso. José Manuel, para cerrar este tema. Yo recuerdo desde hace 20 años, había un curso que se llamaba La Zanahoria, promovido por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, y era un curso que se daba a niños para la resolución no violenta de conflictos, hablando precisamente de esta situación que se vive. Pero, ¿quedó en el olvido? ¿Será que necesitamos volver a retomar? ¿Nos quedamos a medias? ¿Fracasaron estas promociones de la resolución no violenta de conflictos que se venían promoviendo desde hace 20 años y que hoy por hoy nos está estallando en la cara con un tema violento? Fíjate que yo creo que la sociedad cambió, que hace 20 años era diferente. Yo creo que si bien se han tenido problemáticas, ahora estamos viviendo una crisis muy compleja por muchas razones en la vida de las personas. Empezando porque ahora hay información a la mano en todos lados. Me parece que ahora se han necesitado hacer modelos especializados de verdad para atender esta violencia de los hombres, porque eso es lo que está pasando. Estas acciones que llevaron hace muchos años y que seguramente los libros de texto, y bueno, aquí estaba el secretario de Educación, también lo han... Sí, se ha seguido haciendo. ¿Qué ha pasado? Que también los padres de familia y que los maestros y las maestras estén capacitados para poder dar ese contenido. Es decir, que no vamos a ver una hoja y rapidísimo le cambiemos. Que haya maestras y maestros que comprendan de qué se trata esto y que puedan tener las habilidades para poder transmitirlo a las niñas. Entonces, me parece que pues hay acciones, hay trabajo, hay ganas de poder servir y de poder mejorar. Creo que es un momento histórico. A lo largo de la historia hemos pasado por muchas luchas y me parece que estamos ahorita en el camino y en la etapa de la lucha para vivir una vida libre de violencia. Y cada vez también es más importante la participación de los hombres en esta lucha. y creo que eso va a abonar mucho para todo esto que tenemos que hacer. Todos tenemos una gran responsabilidad y un papel que debemos cumplir. Aquí la idea es poder identificarlo y crear una sinergia precisamente con las instituciones, con las autoridades en bien de las mujeres de nuestro país. Julieta, muchísimas gracias por acompañarnos en Código 7 y cerrar nuestra semana informativa. No, hombre, al contrario, muchas gracias. Gracias, es un placer como siempre. Al contrario, muchas gracias. Paulina, nos vamos. Sí, ya nos despedimos. Muchísimas gracias a Julieta Mínez por abordar este tema que es relevante porque las mujeres hoy en día ya no pueden estarle diciendo a los hombres y a las autoridades, ay, por favor, déme chance de que no me maten, ay, por favor, déjeme estar segura y llegar a mi casa. Mil gracias, Julieta Mínez. José Manuel. Muchas gracias, sobre todo a usted, quien es, a final de cuentas, el otro participante, la otra parte de esta discusión, de este diálogo que se sostiene en esta sociedad que se reúne en torno a Canal 7. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a nuestro amable auditorio, por supuesto, a Julieta Méndez, nuestra invitada de los Centros de Justicia para Mujeres en el Estado de San Luis Potosí. Nos vemos la próxima semana a partir del lunes. Gracias por acompañarnos en Código 7. Gracias por ver el mundo. ¡Gracias!